Ayer vimos que los sacramentos son siete ayudas que Dios nos ha regalado para proteger nuestra alma en el camino de la vida. El primero de los sacramentos, ¿cuáles os acordáis? El bautismo. ¡Exacto! El bautismo. El segundo es... La bautismo. La bautismo todos los días. No, ese no. La eucaristía. Muy bien, la eucaristía. Y hoy vamos a hablar del sacramento de la rezonquil... De la relinzo... Recinzo... ¿Cómo se dice? ¿Pero qué le pasa? La re... ¿Qué dice? Empieza por R, eso lo sé. La reconciliación. ¡Eso es! ¡Lo he dicho! Reconciliación significa lo mismo que perdón, que es una palabra más fácil de recordar. Por eso, a este sacramento también se le puede llamar la fiesta del perdón. Cuando nos portamos mal, es como si nuestro corazón se hubiera caído al suelo. Nos ponemos tristes, sentimos pena, dolor, no queremos portarnos mal, no queremos tener esas caídas. Pero como Dios sabe que somos débiles y hacemos cosas mal, nos ha regalado un sacramento que sirve para corregir todos nuestros errores. ¡Todos! Todos los sacramentos son una fiesta. Pero este, de modo especial, porque recibimos el abrazo de Dios después de habernos portado mal. Es muy fácil querer y abrazar a las personas cuando se portan bien. Pero Dios nos quiere y nos abraza siempre, cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal. Él nunca dice, ah no, como tú te has portado mal, yo ya no te quiero más. Nunca nos trata así. Su amor por nosotros es, ay esta palabra me encanta, incondicional. Significa que nos quiere tal como somos, sin condición alguna. Él no dice, a ti si te quiero, a ti también, a ti no, a ti tampoco, a ti sí, a ti no, a ti no, a ti sí, no. Porque su amor es, otra palabra que me encanta, universal. Significa que nos quiere a todos y a todas, porque todos y todas somos sus hijos. Cuando nos portamos mal, cometemos pecados. ¿Pescados? No, pescados no, pecados. Es que esa palabra no me gusta nada. Un pecado es cualquier cosa que haga daño a nuestro corazón, al corazón de los demás y al corazón de Dios. Por ejemplo, si yo insulto a una persona, ese pecado hace daño a mi corazón, lo ensucia. También hace daño a la otra persona a la que he insultado. Y también hago daño al corazón de Dios, que quiere que todos nos amemos. Después de portarnos mal, siempre nos sentimos mal. A lo mejor no justo en el primer momento, pero después es como si hubiera una vocecita en nuestro interior que nos dice te has portado mal, no ha estado bien eso que has hecho, eso que has dicho. Esa vocecita se llama conciencia y es la voz del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Cuando nos demos cuenta de que nos hemos portado mal, no tenemos que caer en una tristeza profundísima, en la desesperación. ¡Ah, qué malo soy! Soy malísimo. Soy tan malo que no tengo perdón. Pero tampoco hemos de pensar, no, yo soy buenísimo, yo no hago nunca las cosas mal. Yo no tengo que pedir perdón porque yo, yo soy perfecto, nunca hago cosas mal. Como este. La verdad es que todos nos portamos mal, todos cometemos pecados. Y la verdad es que Dios siempre nos regala su perdón. Para recibir el abrazo de Dios, para celebrar la fiesta del perdón, hablamos con un sacerdote y le contamos todo lo que hemos hecho mal. En ese momento es Jesús quien nos escucha a través del sacerdote. Y después de que hemos confesado nuestros pecados, Jesús nos dice por boca del sacerdote. Yo te perdono, vete en paz. Nos dice vete en paz. Esto es un regalo grandísimo, porque cuando vamos a confesarnos, lo normal es ir un poquito tristes, tener un poquito de vergüenza. A mí me pasa. Pero después de escuchar del sacerdote, yo te perdono, vete en paz, ¡guau! Sentimos una paz enorme dentro del corazón. Esa paz es la firma de Dios. No existe ningún camino más rápido para recuperar la paz del corazón que confesar nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. Cada vez que nos confesamos, estrenamos un corazón nuevo, más fuerte, más sano. Se curan todas las heridas de nuestra alma. Estrenamos una casa interior más limpia. Y en esa casa celebramos la fiesta del amor de Dios. Un amor que es... Incondicional. ¡Cómo me gusta esa palabra! La tarea de hoy sirve para repasar la oración del Padre Nuestro. Entrad en vuestra habitación secreta, rezad un Padre Nuestro y decid con todo el corazón... Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y ya veréis qué paz tan grande tenéis en el corazón. Hasta mañana.